Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy amigos os voy a dejar con una partida, en este caso en el mapa de frontera bastante, bastante guapa Donde hablamos de un tema bastante polémico últimamente en varios juegos Que es el tema del pingue y la verdad, dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis Y la verdad que los estaré leyendo un poquito porque este tema la verdad que me interesa bastante saber Lo que pensáis sobre todo esto, espero que os mole muchísimo Sabéis que bueno, un like, una suscripción, os agradezco muchísimo Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los días que vaya subiendo vídeo al canal Bueno, trae vídeos al canal, porque hoy también se vi en 3 vídeos, así que todo el mundo atento Así que nada, un placer, y ahora sí que sí, os dejo con la partida, vamos allá Como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy quería hablar sobre la importancia del ping en Eros 6 Y aparte, lógicamente, en todos los shooters y en todos los juegos donde haya un poquito de PvP A la hora de encontrarte con un jugador y pegarte de hostias, ¿no? A ver, bueno, antes de todo, para la gente que no sepa lo que es el ping, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la parte buena y la parte mala de todo esto? A ver, el ping, básicamente, y resumidamente, es el tiempo de respuesta que tardas en ver a un jugador, ¿vale? Lógicamente, si tienes menos ping, vas a tardar menos en ver a ese jugador Y si el otro jugador tiene más ping, va a tardar más tiempo en verte a ti, ¿vale? Entonces, lógicamente, pues lo que te conviene es, con que menos ping tengas, mejor te va a ir en el juego Porque literalmente vas a ver mucho antes el tiempo de respuesta de ver a los otros jugadores Va a ser bastante rápido y eficaz Sobre todo a la hora de hacerte muchísimas kills o a la hora de un uno para uno Es muy sencillo, ¿vale? Por eso hay mucha gente que conoceréis vosotros de Fortnite, de Overwatch, de Rust Que se lo quiere tomar súper en serio el juego Y se va a países tipo, yo que sé, Francia, Londres, yo que sé, Alemania No sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Se van a ese tipo de lugares donde están los servidores del juego Y donde hay una buena conexión de verdad Es decir, por ejemplo, Alemania, literalmente en juegos tipo Fortnite hay cero de ping ¿Entendéis? Entonces, si tú te vas a Alemania, literalmente, y juegas a Fortnite Vas a ir volando Porque literalmente vas a ver a todo el mundo por lo menos un segundo antes De lo que ellos te pueden ver a ti Y esa es la importancia del ping Entonces, claro, lógicamente te conviene, bueno, tener un buen ping en este caso O jugar en un servidor que esté cerca tuyo y que te convenga a la hora del ping Porque si juegas a más 150 de ping, pues lógicamente vas a tardar más de lo habitual En este caso, en ver a una persona Y lo más probable es que te mate con facilidad Y es esto lo que me pasa en esta partida el día de hoy En esta partida de frontera Donde una partida bastante, bastante rápida Estaba jugando con Arco, con esta gente, con Sam, con Andrew Y con más amigos y demás Y la verdad que sobre todo me pasó esto Yo siempre juego, últimamente estoy jugando bastante, no sé, las cosas como son Grabo mi partida así más Y luego por la noche pues me apetece jugar con mis amigos En servidores, bueno, en sus servidores En EU, sinceramente no jugamos más que nada Porque a esta gente que son de Latam Le va a más 180 de ping Y lógicamente entenderéis De como he dicho antes Si tienes 180 de ping Literalmente no puedes hacer nada Porque es que te van a matar antes De lo que tú has visto a esa persona, ¿no? Vosotros comparad a una persona Imaginaos una persona que tiene 10 de ping Con una persona que tiene 180 de ping Literalmente es que hay una diferencia abismal Lógicamente hay más diferencia en otros juegos En Eros 6 hay diferencia Se nota, por supuesto, en este juego Y en todos Pero sí que es cierto que hay en otros juegos Donde, yo sé, cualquier cosa Pues se puede llegar a notar Un poquito más de lo normal, ¿no? En Eros 6 lógicamente se nota Pero no es algo vital No es algo que digas Vale, para ganar 100% necesito tener este ping Porque es que si no, no voy a ganar Mentira Pero sí que es cierto que influye Y bastante, ¿no? En esta partida estaba jugando Como digo, los servidores de Latam ¿Vale? Estábamos jugando en NA Y estaba jugando a 120 de ping Entonces, lógicamente Lo que he explicado antes Si yo voy a 100 de ping Y una persona va a 10 de ping Literalmente esa persona que va a 10 de ping Literalmente me va a ver Antes de que yo lo vea a él Y literalmente él me va a poder antes Matar de lo que yo he tardado Ni en verle, ¿entendéis? Vais a ver aquí en la segunda ronda En este caso estoy con Grillo Que en la parte de CCTV Estamos 5 para 4 Nos cargamos a 1 Ahí que no sé ni cuándo La verdad Pero en este caso Estamos el S y yo En la parte de CCTV Vamos a entrar hasta aquí Ya vale Para plantar más que nada Y vais a ver Lo que pasa con todo esto Quedaros Con lo que os he dicho Estoy jugando A más 120 de ping Y había gente en esta partida Que estaba jugando A 30-20 de ping Vais a ver sobre todo La diferencia Como bien podéis ver En este caso Humeo Al del escudo Se lo carga yo Juego bastante agresivo Que esto es un punto malo Pero juego bastante agresivo No sé por qué La verdad Y me quedo guardando Un ángulo Muy pero que muy bueno Que en este caso Si sale el jugador Y tiene el mismo ping Que yo Lo más seguro Es que yo se la pegue Pues no Como bien habéis visto Literalmente esa persona Iba con 30 de ping Lo habéis visto ahí En el marcador Que ya sabéis Que yo siempre Cuando me matan Pues no sé por qué Literalmente me da por darle Al tap No sé por qué La verdad Pero como bien habéis visto Si no pararé el vídeo Ese jugador tenía 30 de ping Yo tenía 120 de ping Si vemos la repetición Literalmente Esa persona me ha visto Antes de lo que yo le he visto a él Y me ha empezado a disparar Antes de lo que yo le he visto a él Pero es que ahora En otras rondas Vais a ver Una cosa más exagerada Porque es que Literalmente Esto no pasa una vez Esto pasa En todas las partidas Y como digo El ping es una cosa necesaria Y con que menos ping tengas Mejor Te va a ir el juego en general Y más Vas a matar ¿No? Y lógicamente Pues como te digo 180 de ping Que por lo menos Van Esta gente que juega en Latam Cuando vienen ahí O a jugar los servidores de EU Literalmente Es que no pueden jugar Yo no podría jugar A 180 de ping Es injugable Cualquier persona Que sea de EU Y esté jugando En sus servidores Va a tener menos De 180 de ping Es imposible Que una persona de EU Tenga 180 de ping Y es que tener Muy mala conexión ¿Entendéis? Entonces claro Yo me voy a NA Que no son mis servidores Y me pilla súper lejos Lógicamente Voy a tener más ping De lo normal Que es Totalmente normal Y como digo No me quejo por ello Porque tampoco 120 de ping Es una cosa Que se note A unos niveles Que no pueda jugar bien ¿Sabéis? Pero sí que es cierto Que se nota Y sí que es cierto Que hay varias ocasiones Que me matan Por el ping ¿Vale? Esto yo no lo suelo mencionar mucho La verdad No lo suelo mencionar mucho Porque es que Es lo mismo Básicamente Y como digo Si te tomases el juego Muy pero que muy en serio Te vas a Alemania Te vas a Canadá Te vas a Yo que sé A Francia Te vas a Este tipo de países Donde literalmente Hay servidores Y vives al lado de servidores Te pillas Una casita Al lado del servidor Y si eres streamer Te tiras al lado Del puto servidor A cero de ping Streameando Y streameas Si te quieres tomar El juego en serio Más bien que nada Porque literalmente Vas a tener Una ventaja Vamos Locura comparada Con la gente Que juega este juego ¿No? Y eso a lo que me quería referir En este caso Estáis viendo que estoy plantando Estoy con Greenlock Aquí me quedo en un ángulo Ahora mato Al castle Como bien vais a ver Pero es que ahora Mirad lo que me hace el kite ¿Vale? Me dan la info De que está por pitos Y mirad lo que hace el kite Como bien habéis visto Esa persona Me sale disparando Me sale disparando Pero es que lo peor de todo Es que esa persona Como bien habéis visto ahí Y si no Parar el vídeo Tenía 20 de ping Si amigos Amigas Que hago yo Con 120 de ping Contra una persona De 20 de ping Pues lógicamente La persona de 20 de ping Me va a ver Muchísimo antes Bueno a ver Tampoco esto 50 segundos antes Un minuto antes Sé que es cierto que Me va a ver Pues un segundo antes De lo normal Y me va a poder matar Con facilidad Porque en mi cámara Yo todavía no lo he visto ¿Entendéis? Entonces el ping Es una cosa muy importante En el juego Es una cosa que Yo que sé Muchos de vosotros Habéis escuchado Streamers Youtubers Que se dedican Que se dedican A jugar A un juego Y les gusta Tanto Y se lo pasan Tan bien jugándolo Que literalmente Deciden irse A este tipo de países Donde literalmente El servidor Está ahí Se compra una casita Al lado del servidor Van a cero de ping Y literalmente juegan Como prácticamente nadie En el mundo ¿No? Y es una cosa Que se nota Que se nota muchísimo Y ahí lo habéis visto La verdad No solo hacer vídeos De este estilo Pero sinceramente Se notó tanto En esta partida Sobre todo En esas dos kills De Jagger y Kite Que la verdad Que me dio por Por hablar un poquito Del tema Que sí que es cierto Que últimamente Hay bastante polémica Sobre esto O habla bastante La gente sobre esto Y la verdad Que quería también Aportar mi opinión Y sí que es cierto Que como bien habéis visto Es una cosa notable Vamos Y con diferencia Quiero decir Se nota y mucho Y ahí habéis visto En la kill Del Kite Que es en la que más Se ha notado Que literalmente Me ha asomado Haciendo prefer Me ha asomado Haciendo prefer Disparándome Porque él me había visto Antes de lo que yo Le había visto a él En mi cámara Entonces eso gente Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece bastante Dejarme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis En base a todo esto Y yo la verdad Que me lo paso muy bien Haciendo este tipo de cosas La verdad Y hablando Sobre este tipo de cosas Como digo La verdad que me apetecía Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Suscribiros al canal Gente que es totalmente free La verdad que me motiva Muchísimo Nos vemos Chao